Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes Emprendedores TV, el primer y único programa que te muestra historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy y continuando como el lunes pasado, te vamos a mostrar a Virginia García Zavalía, gerente del Banco Patagonia, que nos contó un poquito cómo armar tu carpeta, vos joven emprendedor o empresario, para poder solicitar algún préstamo o algo por el estilo relacionado a tu emprendimiento. Como te decimos siempre, ponete cómodo, avances y comenzamos. Jóvenes Emprendedores TV Somos Banco Patagonia, como resultado de una larga tradición bancaria en la República Argentina. Nuestro nombre es sinónimo de valores, excelencia y vocación de servicio. Somos parte del grupo Banco do Brasil, el conglomerado financiero más grande de América Latina, que nos respalda con su prestigio y experiencia, con más de 58 millones de clientes atendidos, por más de 114 mil empleados, en 19 mil puntos de atención, en más de 23 países y 1.400 bancos corresponsales, en 145 naciones de los 5 continentes. Somos Banco Patagonia, y nuestro plan de crecimiento nos posiciona como un banco con red de distribución diversificada en todo el territorio nacional. La visión de negocios, la capacitación permanente de nuestros más de 3.000 empleados y la innovación continua, nos permiten estar más cerca de nuestros clientes cada día y ser uno de los principales bancos del país. Estamos donde el cliente nos necesita. Ponemos a su disposición, más de 700 cajeros automáticos y terminales de autoservicio, distribuidos en más de 190 puntos de atención. Creamos productos y servicios a su medida, con nuevos canales de comunicación y beneficios exclusivos. Ofrecemos respuestas personalizadas y efectivas a más de 900 mil clientes. Acompañamos a las pequeñas y medianas empresas en cada uno de sus proyectos. Valoramos el desarrollo de las grandes compañías en sus necesidades de inversión. Nos integramos al Mercosur y unimos la región a través de nuestra área corporate para que las empresas puedan insertarse en el mundo. Sumamos a G-PAT, la entidad especializada en financiamiento mayorista y minorista para la adquisición de automóviles. Además, contamos con Patagonia Inversora, la sociedad gerente de fondos comunes de inversión Lombard. Nuestra meta es estar junto al cliente, conociéndolo cada vez más, aprendiendo su lenguaje, compartiendo sus iniciativas, trabajando juntos de cara al futuro. Por eso, nuestro compromiso con la comunidad nos hace interactuar e integrarnos con el cliente en diversos ámbitos y actividades. Realizamos jornadas de actualidad económica y política en cada región del país, analizando la realidad nacional desde distintas ópticas. Patrocinamos actividades deportivas nacionales, regionales y locales, junto a eventos culturales y sociales, con gran participación de la comunidad. Fomentamos nuestro programa de responsabilidad social empresaria, cuyos pilares son la educación, la cultura, el deporte y el medio ambiente, creando igualdad de oportunidades. Ayudamos a emprendedores y a jóvenes con mentorías y becas de apoyo económico, capacitación e investigación en todas las provincias argentinas. Somos Banco Patagonia, el banco que usted conoce. Somos su banco. Virginia, muchas gracias por sumarte a los jóvenes Emprendedores TV. Hola Carlos, muchas gracias por invitarnos. Siempre la idea del programa, bueno vos un poquito lo sabes, es mostrar emprendedores y empresarios de la provincia. Y este año comenzamos a darle una vuelta roja distinta, donde comenzamos a mostrar por ahí líneas de financiamiento, tanto públicas como en este caso privada. Pero antes de ahondar un poquito en esto, contanos un poquito. Sos gerente de la sucursal del sur de la provincia. Exactamente. Bueno, ¿cómo iniciás? ¿Hace cuánto que estás en el banco? Contanos un poquito de vos. Bueno, la verdad que tengo varios años en el sector bancario y en Banco Patagonia estoy desde comienzos del 2009. Estuve trabajando varios años en las áreas centrales, en la sede del banco en Buenos Aires. La filosofía del banco es esa, ¿no? Somos un banco de una atención personalizada, profesionalizada. Si bien el banco tiene toda la tecnología que hoy dispone el sistema para poder ponerla al servicio de los clientes, somos conscientes y creemos que es nuestro punto distintivo, digamos, nuestro valor agregado, esta atención personalizada y bien cerca del cliente, digamos, asesorándolo, ayudándolo y apoyándolo. Y creemos que es muy importante y hace una diferencia grande. Sí, porque bueno, vos mismo lo dices y nosotros siempre lo remarcamos. Por ahí, en cualquier producto, cualquier servicio que vos brindas, para diferenciarte el resto, tenés que darle un valor agregado. Que por ahí, como vos dices, capaz que tenés el homebank y seguramente es más, no tienen, tenés algunas, varias herramientas que podés hacerlo todo por internet. Pero a veces, incluso Carlitos, mi socio, es productor y a veces estar fuera en el campo o estar lejos le cuesta. A veces hacer algún trámite, algún, entonces por ahí me llega muy de cerca lo que vos dices porque a Carlitos lo escuchamos a veces renegar por alguna cosa así. Por supuesto. Y esto también creo que obedece a todo un cambio de filosofía que hay, ¿no? De desmitificar un poco la relación banco-cliente, ¿no? O sea, quizás una historia, digamos, ¿no? De que, no, el banco está lejos, no, el banco no me puedo acercar. Y vuelvo en esto, digamos. Los bancos somos una empresa de servicio, vivimos por y para los clientes. Y estamos abocados a desarrollar cada vez más servicios y productos que puedan estar al servicio de los clientes. Y una cosa muy importante es que el cliente entienda esto y se pueda acercar al banco, conversar y decir, desarrollo esta actividad, tengo este negocio. Estudio Mix, tu imagen en movimiento. Terminamos el tema contando un poquito, sacando el tabú este de la cercanía que puede tener el cliente o un emprendedor empresario, es el banco. Tomando de nuevo, contame un poquito, me gustaría que me cuente, te splashes un poquito más. ¿Qué puede encontrar un joven emprendedor o un empresario a la hora de solicitar alguna línea de crédito, a la hora de solicitar alguna tasa, alguna línea de financiamiento? ¿Qué podemos encontrar en el banco? ¿Qué puede ofrecer? Si bien lo dijiste que puede ser a medida, contame un poquito lo estándar que puede haber y si es necesario muchos requisitos que a nosotros, cualquier emprendedor, siempre dicen, deben ser muchos requisitos a la hora de solicitar algo. Son bastante menos lo que se cree por ahí. Bueno, ahí está. Entonces, desburranos, digamos. Pero en esto también es importante tener presente que a la hora de asistir a un banco o de, digamos, de solicitar una asistencia financiera, es muy importante que realmente se tenga claro qué es lo que se quiere, no es cierto, qué es lo que se necesita y poder transmitirlo al... A la entidad. A la entidad, digamos, al empleado del banco, al oficial que lo atiende, al gerente que lo atiende. Una cosa es una necesidad para capital de trabajo, una cosa es una necesidad de inversión. Bien. Y entonces, en ese sentido, hay que orientarse para cuál de las dos o ambas se está apuntando. En lo que es necesidad de capital de trabajo hay muchísimas líneas que es desde el clásico acuerdo en cuenta corriente, que es para atender alguna necesidad puntual, ¿no? No puede ser algo que sea permanente, hasta todo lo que es descuento o sesión de cuentas a cobrar. Facturas, cheques, certificados de obra, documentos, todos son cuentas a cobrar que tiene una empresa, las puede descontar, las puede monetizar a través de la asistencia de un banco. Por otra parte, lo que es necesidad de capital de trabajo, existen líneas para inversión y también hay que determinar si es para o adquirir un activo fijo, si es para ampliar la capacidad instalada, si es para adquirir un camión, un vehículo, un utilitario, un auto elevador. Y en ese sentido hay distintas líneas. Puede ser una línea, por ejemplo, si es para ampliar un depósito, para ampliar la fábrica, una línea como las que tenemos ahora, que son las líneas para inversión productiva, que ha habido varias comunicaciones del central destinadas, digamos, a ese fin. Y que son líneas hasta 44 meses de plazo, con una tasa fija en pesos, muy acomodada, que puede existir hasta un plazo de gracia. Líneas para adquirir vehículos o utilitarios, que son las clásicas líneas prendarias o del leasing. El leasing, vos sabés que tiene ventajas impositivas importantes para el tomador. Y finalmente, bueno, todo lo que es la línea para adquisición de maquinarias agrícolas, también con esta línea de inversión productiva. Vuelvo a esto, que lo más importante es poder ser muy claro con quien te va a asesorar, con el banco que te va a asesorar, con el equipo del banco que te va a asesorar, para que el banco te pueda ayudar a canalizar la necesidad de la mejor manera posible. Por ahí dejar bien en claro la necesidad para tratar de ustedes, porque a veces pasa esto, que uno a veces, que es lo primero que se me ocurre a mí decir, bueno, necesito dinero para invertir. Pero a veces no sé redireccionarlo bien, si sería para una inversión, para producción, inversión para alguna de estas que vos nombraste recién. Se pasa una combinación de ellas, que digamos que de esa combinación surja realmente una estructura financiera que sea muy adecuada, muy beneficiosa para el tomador, digamos, para el cliente, para el emprendedor, para la empresa, para... Bien. Esto justamente habla, y me quedo obviamente con lo que comentabas recién, por ahí habla el asesoramiento, el valor agregado que ustedes le dan. Bueno, acérquense, veamos cuál es la necesidad y en base a eso poder armar una estructura determinada en base a la necesidad de cada uno. Exactamente. Yo creo que en eso cualquier emprendedor o joven emprendedor que nos pasa, nos hacen unas consultas siempre, che, ¿cómo armo una carpeta para presentar algo en un banco para solicitar algún préstamo? Bueno, obviamente, teniendo en claro la necesidad, podés armar, ¿y los requisitos son muchos, son varios? No, en esto, y vuelvo al punto, digamos, o llamar al banco para ir al banco o pedir al banco que te visite, que es algo que nosotros hacemos mucho, particularmente Banco Patagonia se caracteriza mucho por esto, por ir hacia el cliente, digamos, o sea, no somos un banco que estamos en la sucursal esperando que los clientes vengan, sino que vamos a buscar los clientes que queremos tener entre, en nuestra cartera de clientes, digamos, ¿no? Los requisitos van a depender mucho si es una persona física o si es una persona jurídica, ¿no es cierto? Si es una persona física, va a ser toda la documentación impositiva, declaración de ganancias, bienes personales, o si es monotributista, los últimos pagos de monotributos, si es, digamos, una manifestación de bien, un estado patrimonial, las ventas, las compras, un flujo de fondos, si es que va a ser una línea para inversión. Una línea para inversión, claro. Y, bueno, toda la documentación impositiva que, digamos, que nos exigen como banco que debemos solicitar, que es IVA, ingresos brutos y lo que es los aportes previsionales, digamos. Con toda esta documentación, el banco va a preparar, digamos, una presentación en un comité de crédito, que es quien toma la decisión de aprobar la calificación o la línea de crédito. Y en 10, 15 días puede tener una respuesta, digamos, de si es viable, quizás se pide alguna documentación adicional. Va a depender, vuelvo, si es una línea para recetar trabajo o una línea para inversión. Quizás te piden el proyecto, digamos, de qué se trata, si es la adquisición de un bien o una factura pro forma, si es la construcción o la ampliación de la capacidad instalada, o algo. De un proceso industrial, claro, exacto. Virginia, tenemos que ir a un pequeño cortecito, ya regresamos y continuamos. Bueno, dale. ¡Gracias! 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 Matelec, materiales eléctricos e iluminación, atención al cliente, asesoramiento personalizado, asesoramiento profesional, servicio puerta a puerta. Matelec, excelencia en servicio y calidad, Marca Avellaneda 580 y Córdoba 952. Bueno, terminamos el bloque recién contando un poquito cómo cualquier emprendedor o empresario puede acercarse al banco. Las consultas que siempre tenemos, o por mail, o cuando nos encontramos con algún emprendedor en la Federación Económica, nos comentan, che, mirá, nosotros queremos, o ustedes siempre inculcan, pasarse, dejar de formar su propia empresa, como monotributista en este caso, pero a la hora de formar como monotributista o de ingresarnos como monotributista, ¿puedo conseguir algún préstamo en el banco? ¿Puedo conseguir alguna línea? ¿Qué es lo que puedo conseguir en el banco? ¿Qué puede conseguir un emprendedor que recién se inscribe como monotributista, en este caso, a través del Banco Patagonia? Bueno, es importante esto que dices porque, digamos, una persona que recién inicia un negocio necesita una cuenta bancaria, ¿no es cierto? El Banco Patagonia, en ese sentido, tiene una política de que los negocios que recién se inician pueden ser clientes del banco y va a depender un poco del score que dé, digamos, que tenga la persona que está empezando el negocio y va a poder tener alguna asistencia, digamos, obviamente, acorde al inicio de una actividad, con un acuerdo o algún préstamo, que va a depender un poco de la proyección del negocio, ¿no es cierto? Es muy importante también que si el negocio vende con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito, el banco tiene una línea, una asistencia, una posibilidad de, contra la cesión de los flujos futuros de esas ventas con tarjeta de crédito, poder dar una asistencia con un acuerdo, en un préstamo, como para que pueda evolucionar y tener el capital de trabajo necesario para que su negocio funcione. Vuelvo al tema, que acá lo importante es conversar, conversar abiertamente con el equipo de asesores que tienen todas las subcursales de los bancos. En Banco Patagonia nos especializamos en eso, para ver cuál es el negocio, cuáles son las necesidades, cuáles son las proyecciones, cuáles son los objetivos de ese emprendedor, de ese negocio. Y en función de eso podemos ir asesorando a ver qué es lo que le va, qué es lo que le conviene en cada momento de su negocio, digamos, cuando inicia, cuando ya está más avanzado, cómo vamos a ir acompañándolo en la evolución de su negocio. La idea del banco es esa, digamos, de iniciar relaciones que sean relaciones de largo plazo, integrales y de largo plazo, con mucha reciprocidad y con mucha compenetración y confianza entre el banco y el cliente. Bien, nombraste mucho, o nombraste recién la parte comercial, o sea, si hay un comercio, y hablamos fuera de cámara que por ahí Tucumán tiene mucho comercio. Muchísimo. Y obviamente las consultas que siempre hacemos es gente comerciante, digamos, que compra y vende alguna prenda, ropa, algún insumo, y obviamente tiene el comercio. Sí, incluso las empresas de servicio, no solamente un local que compra y vende ropa u otro tipo de producto, sino muchas empresas de servicio, digamos, que se inician y que podemos hablar de este tipo de asistencia, digamos, de acompañarlos desde el inicio de su actividad. Vuelvo a repetir, Banco Patagonia puede acompañar a un cliente que recién inicia una actividad. Quizás hay otras entidades que necesitan o requieren cierta cantidad de tiempo hasta que pueda acceder el banco. Nosotros no. Un negocio que abre hoy, mañana puede tener una cuenta en el banco. Haciendo una nota a un empresario tucumano, Facundo Garretón, Facundo nos contaba, nosotros hablábamos por ahí de lo difícil que se hace un emprendedor. Primero, inscribirse en monotributo, sabés que ir a inscribirse en AFIP monotributo es perder uno, dos, tres días, nos pasó, punto uno. O sea, la demora que te genera inscribirte para poder tributar. O sea, ya es, quiero pagar, quiero tributar algo de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. A lo que debería ser muy fácil, ¿no? Lo que debería ser muy fácil es un dolor de cabeza. Entonces Facundo me decía, bueno, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Que en Chile, me decía él, inscribirse en AFIP. ¿Y online? Primero que es online, crédito bancario tenés y formás tu empresa en 24 horas. Sí. Muy lejos. Y bueno, ahora que vos comentás que si sos monotributista ya puedes tener una cuenta. Obviamente, el descubierto por ahí, obviamente, lleva todo un proceso, pero líneas de crédito también se puede conseguir dependiendo de qué. Sí, va a depender mucho también de, digamos, de la trayectoria y de la historia que tiene la persona que está iniciando el emprendimiento en ese momento, ¿no es cierto? Digamos, si es alguien que tiene 16 años y recién empieza, obviamente no va a ser lo mismo que alguien que tiene 20 y pico de años y tuvo una actividad anterior. O sea, tiene algo como para mostrar, digamos, un historial de cumplimiento de buen comportamiento, ¿no es cierto? Llámese tarjeta de crédito, tarjeta de un préstamo. Tuve alguna cuenta bancaria con un buen cumplimiento, entonces va a tener un scoring, digamos, positivo que le va a posibilitar tener una asistencia acorde. Después, con la evolución del negocio, obviamente, se irá acompañando ese crecimiento. Acompañando ese crecimiento uno piensa, es decir, bueno, a ver, me inscribo, obviamente logro la apertura de cuenta, comienzo a tener la primera chequera, comienzo a enviar algunos valores, el descubierto ese también depende del cumplimiento tuyo, el descubierto que pueda llegar a tener en la cuenta que por ahí alguien... Y de la actividad, del negocio, de la proyección que tenga el negocio. Es muy importante lo que te decía, y es algo de una línea que realmente es muy valorada y es muy interesante, la que te decía, contra sesión de los flujos futuros de las ventas con tarjeta de crédito, digamos, porque te permite dar, digamos, monetizar en el presente ventas futuras, digamos, entonces darte capital de trabajo hoy con lo que estás proyectando que vas a vender, digamos. Cuando vos creas que haya algún producto, haya algún servicio que pueda servirle a los jóvenes emprendedores, no dudes en contactarnos y le contemos a la sociedad misma que como hablábamos recién, por ahí mucha gente no sabe o tiene ese tabú de no acercarse por miedo a algo. Y hay mucha información que por ahí no les llega. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, en nombre mío y en nombre del banco, digamos, por esta oportunidad. Y también te digo al revés, digamos, cuando vos o todos los emprendedores con los que tratas en la federación y a través del programa tengan alguna duda, encantados, estamos para eso, para contarles. Creemos que tenemos muchas cosas para ofrecer y por ahí no se conocen tanto. En eso hay, digamos, de las dos partes, digamos, esto de que el tabú existe congado y que todavía los bancos quizás no hemos transmitido todos los beneficios, todos los servicios que tenemos. Sí transmitimos muchos y que como banco lo tenemos, digamos, los beneficios al segmento de personas, digamos, de todos los descuentos que tenemos con tarjeta. El banco está en una campaña de vincular clientes, digamos, de una manera muy agresiva. Queremos crecer en cantidad de clientes y por eso estamos ofreciendo muy importantes beneficios, digamos, de bonificaciones de los paquetes de productos, abriendo las cuentas de manera muy ágil, dinámica y con beneficios en supermercados, en combustible, en peluquería, en bares y restaurantes todos los días, digamos. Bueno, pero esto obviamente es importante que lo podamos transmitir y que la gente lo sepa, lo conozca y, bueno, y lo use, ¿no? Que use los servicios del banco, digamos, que los pruebe. Perfecto. Virginia, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes. Llegamos al final de Jóvenes Emprendedores TV. Esperamos, como siempre y una vez más, el programa te haya dejado herramientas y te animes, te animes, como nos contaba Virginia, a poder acercarte al banco, asesorarte un poquito y sacar ese tabú que siempre tenemos de decir, che, el banco no va a poder dar una mano en algo. Como siempre te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras repeticiones semanales. Si te querés comunicar con la producción, hácelo al mail y a los teléfonos que aparecen en pantalla y, como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo. ¡Suscríbete al canal!